Soy Hamerloman, de Unity Class of Mutocon, y en este corto tutorial vamos a hacer un misil que puede tener un target, es decir, que se pueda rotar para apuntar siempre a ese objetivo. Vamos a tratar de hacerlo lo más realista posible, y también lo más sencillo posible, realmente no es tan difícil. Simplemente creamos un nuevo script, lo llamamos misil, lo abrimos, vamos a colocar algunas variables en el inspector, vamos a colocar por supuesto un transport para definir nuestro objetivo o el target, vamos a colocar una variable float para definir la velocidad de movimiento, vamos a crear otra variable float para definir la fuerza con la que este misil se rota para mirar a ese objetivo, es decir, cuál es la capacidad que tiene este misil para seguir los objetivos. Porque dependiendo de cómo coloquemos el misil en la escena, veremos en algunos momentos que simplemente no podrá golpear al objetivo, simplemente se quedará dando vueltas hacia él porque no puede encontrar el ángulo para darle. Y esto es normal, esto sería lo normal de un misil, hay algunos ángulos en lo que simplemente él no puede rotar tan rápido y simplemente jamás va a poder lograr el objetivo. Creamos nuestra función update. Primero, lo que vamos a hacer, vamos a conseguir la dirección hacia donde quiere mirar nuestro misil, es decir, una rotación que la vamos a almacenar en un cuaternion. Un cuaternion simplemente es algo bastante complicado de la matemática, pero lo único que tenemos que saber es que sirve para almacenar las rotaciones de un objeto, vamos a llamarlo the side rotation. Es decir, simplemente va a ser la rotación deseada, la rotación que queremos realmente que tenga nuestro misil, la rotación ideal para que nuestro misil mire el objetivo. Lo tenemos simplemente con cuaternion.LootLootLotation. LootLotation simplemente le vamos a pasar un vector de dirección y con ese vector de dirección él va a construir un cuaternion que va a contener la rotación ideal para que el objeto pueda mirar hacia el objetivo. Es decir, nuestro vector de dirección lo tenemos con la posición de nuestro objetivo menos nuestra posición. Es decir, donde queremos ir menos donde estamos. Esto es algo de la gebra de vectores. Si quieren conocer más de este tipo de cosas que es muy útil para Unity, deberían buscar algún libro o alguna página de matemática y leer algo simple sobre el sobre la gebra de vectores. Luego, ya que hemos obtenido la rotación ideal, vamos a ver qué rotación le vamos a colocar a nuestro a nuestro objeto. Con eso lo hacemos con cuaternion.sler que funciona de igual manera que el vector3.ler que seguro ya lo han utilizado para para alguno de sus juegos. Simplemente le pasamos dos cuaternion. El primer cuaternion va a ser nuestro cuaternion. Transport.Rotation. Así o sea, nuestra rotación. El segundo va a ser la rotación que deseamos. Y el tercer valor va a ser este... ¿Cuánto? ¿Cuál va a ser la interpolación entre estos dos cuaternion? Y el valor de esa interpolación va a ser la velocidad con la que lo seguimos por Time.DeltaTime. Es decir, ¿qué estamos haciendo en esta línea? En esta línea estamos diciendo, yo no quiero que se asigne directamente la rotación ideal. Es decir, no quiero que nuestro misil siempre esté mirando hacia el objetivo. Ya que eso no se vería de ninguna manera real. Simplemente estamos diciendo que queremos asignar una pequeña parte de la rotación ideal en nuestra rotación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Él va a rotarse ligeramente hacia nuestro objetivo. Y ese valor se define con el FollowRate. Y luego simplemente le decimos que tiene que moverse hacia adelante. Indiferentemente de donde esté mirando. Es decir, el misil siempre va a tener un propulsor. Y el propulsor siempre lo va a impulsar hacia adelante. Es decir, 20.3.forward, coma. Digo, V2.3.joga.por Time.DeltaTime.por Speed, velocidad. Sencillamente, veamos cómo funciona esto. No he tenido ningún error. Perfecto. Como vemos, aquí tenemos una cápsula que está rotada. La cápsula la he rotado. Vamos a colocar este misil que no está colocado en su posición ideal. En 0.0.0. Ok. La cápsula la he rotado. Simplemente para que mire hacia el Fogware. Es decir, hacia la parte azul del vector. ¿Sí? Como vemos, nuestra cápsula mira hacia ese lugar. Y he colocado un objeto padre. Simplemente para empezar con una rotación de 0.0.0. A ese objeto padre le asignamos nuestro script de misil. Le colocamos el target. Le colocamos una velocidad. Vamos a colocarle bastante velocidad. Vamos a colocarle 20. El Follow Light lo podemos colocar quizás a 1.5. Y miremos cómo funciona esto. El target sabemos que es este de aquí. Aquí está nuestro misil. Él debería de, en ese momento, en el lugar donde está, debería poder golpearlo. O al menos traspasarlo. Ya que ninguno de los tienen co-leaders. Y lo que vamos a ver es que una vez que lo traspase. Él va a tratar de voltear otra vez hacia... A tratar de darle otra vez al objetivo. Pero, como hemos dicho, algunas veces él no va a poder obtener el ángulo ideal y simplemente va a quedar dándose vueltas en el objetivo. Podemos ver el resultado. Como vemos, la primera vez lo ha golpeado, después ya no puede conseguir el ángulo ideal. Pero, si yo agarrarlo a mi misil, le voy subiendo la fuerza de dotación. Él poco a poco va a conseguir más y más y más y más y más acercarse al objetivo hasta que... Se vuelve loco. También lo podemos alejar. Es un efecto bastante interesante. Lo podemos nuevamente voltear y él va a acercarse a otra vez al objetivo. Podemos probarlo desde diferentes lugares para comprobar que funciona. Por ejemplo, podemos colocarla exactamente atrás del target. Es decir, él va a tener que avanzar hacia allá, dar la vuelta por acá, quizás por acá y volver a darle al objetivo. Veamos cómo funciona. No ha conseguido tampoco darle al objetivo en ese lugar. Quizás si le damos un poco más de espacio y le damos un poco más de rotación. Se ve un salto ahí que no quiero. Vamos a probar otra vez. Ahí va. Ha dado la vuelta. Se rota ahí. Listo. Como vemos, pues... Hacer esto no ha sido para nada complicado. Solamente han sido una línea de código, pero se logra un efecto bastante interesante. Como vemos, podemos también mover nuestro target para verificar su funcionamiento. Como vemos, persigue a nuestro objetivo donde quiera que éste esté. Y trata de golpearlo, aunque como sabemos, algunas veces no se va a poder. Algunas cosas que yo hago para mejorar esto. Como vemos, aquí tenemos el pequeño código que hace para que el misil siga el objetivo. Es también puede ser útil colocar un timer, por decir, de unos 4 segundos, para indicar que el misil debe explotar. Es decir, nosotros no queremos que por siempre el misil esté dando vueltas si no logra darle al objetivo. Y si pasan, es decir, 4 segundos y no darle al objetivo, simplemente el misil explota. Como pasaría casi en cualquier juego. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Espero que haya sido útil. Ha sido bastante fácil, pero se logró un efecto bastante interesante. Espero nos podamos ver en un próximo video.